Hola que tal chicos y chicas, soy Envy, ex integrante del grupo Envy & J y actualmente trabajando con Felipe Camus de Calle 7 quiero hacerte parte de mi nueva gira Recreo Non-Stop no te pierdas esta oportunidad de tener un evento único en tu colegio ya lo sabes, gira Recreo Non-Stop, porque esto recién comienza Recreo Non-Stop, porque esto recién comienza